Bueno Martín, comentamos un poquito, ya alargando de a poco una nueva fecha de la Copa Corda, en este caso sexta jornada en el Parque Tebán Diego y Cota Azul, con muy buena cantidad de participantes de Bikers. Sí, buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, muy contento porque esta es la última fecha, la coronación, y gracias a Dios hemos tenido una afluencia importante en público y en un predio impresionante. Vuelvo a repetir, como lo he estado estos días en las notas, que creo que tenemos gente de todo el país, eso es porque Carlos Paz es muy interactivo, no solo para el corredor, sino para toda la gente. Queremos aparte agradecer a la gente de la Municipalidad de Carlos Paz, que sin el apoyo de ellos estos eventos son imposibles de llevar adelante. El circuito muy lindo, de 4 kilómetros y medio prácticamente, tensión acá en el espejo del Parque Temático. Sí, un circuito trabajado, esta como era la primera vez que se realizaba acá, diseñamos un circuito de cero y dándole una impronta para tratar de hacer próximos eventos más grandes a nivel internacional, con un diseño que sirve desde esta copa provincial hasta para poder hacer un campeonato nacional, un panamericano, o sea, el circuito es de muy buena medida. ¿La idea es seguir haciendo este tipo de eventos en Carlos Paz? Sí, para mí sería bárbaro poder crecer acá, el deporte va creciendo día a día y bueno, y Carlos Paz es una plaza especial para esto, por la hotelería, por la afluencia, buenas autopistas para llegar, y bueno, y el predio este es magnífico, este predio da para todo, así que creo que Carlos Paz, tener esto es una bendición. Martín, como siempre, muchas gracias amigo. No, gracias por ustedes y bueno, esperemos que esto salga de la mejor manera posible.